Hay manas que empezaste a cambiar Si te llamo no te instalo a ti Si te escribo no te digo respuestas Si aquí no pienso que estás comenta Muy contenta de seguir ahí donde estás Voy intentando que no te cuesta No te cuesta que los dos no te ofrecen Ya llegaste a las calles de un baño Ya llegaste en el baño donde te interesa Amanece bien a mañana Hoy se mule cuando va a seis semanas Si se van haciendo bien con un beso Seis semanas que el proceso resta